La fabricación en casa es una muy buena solución, pero ojo, hay que seguir algunas recomendaciones básicas, mire. Hola, pues como muchos de vosotros me habéis preguntado cómo se hacen estas mascarillas, os voy a hacer un tutorial, a ver si lo puedo hacer súper rápido. Son varios los tutoriales que ya circulan en internet, que prometen en poco tiempo y mediante sencillos pasos, armar un artículo que es prácticamente imposible conseguir por estos días en el mercado formal, mascarillas caseras, una opción que tiene el respaldo de la comunidad científica. La mejor mascarilla que uno puede fabricar, la mejor así testeada en un estudio en la Universidad de Cambridge, es con la bolsa de la aspiradora. ¿Ya? La máquina de aspirar, esa bolsa, si con eso uno se hace una mascarilla, pero es atómica. Hay opciones también para confeccionar las mascarillas con artículos caseros de acceso fácil, presentes en gran parte de los hogares. Todos tenemos paños de cocina en la casa, una doble capa de paño de cocina, nada más que un paño de cocina, dos hojitas, no una sola, 25 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Así se arma esta mascarilla casera, aprobada por la Universidad de Cambridge. El paño de cocina se corta, se dobla, luego hay que hacer las amarras. Con un doblez en los dos bordes, uno lo cose y le pasa un elástico de billete en ambos lados y lo cose. Con eso lo sujeta de la oreja. Se recomienda hacer tres de estas mascarillas para cada integrante de la familia para tener stock de reposición. Cuando las ya utilizadas se van al lavado, entre las capas de paño se puede introducir un filtro de café para brindar mayor protección. Con eso, mientras no se humedezca, funciona. Si uno tose, habla, no le tira gotitas a nadie. Y si la otra persona tose o habla, no me tira gotitas a mí. Una alternativa válida para niños mayores de dos años y personas sin insuficiencia respiratoria. La parte de abajo de una polera, la funda de una almohada, otras prendas que también sirven para el mismo fin, según los médicos, y que ayudan contra la escasez de mascarillas en el mercado. Justo ahora que la Organización Mundial de la Salud estudia recomendar el uso de protección a toda la población, incluyendo personas sanas, tras el aumento de pacientes asintomáticos y que esparcen el virus sin saberlo, claro que no todas las mascarillas aseguran protección, algunas solo dan una falsa sensación de seguridad. La mascarilla de norma es esta, que se llama mascarilla N95. O sea, si uno dice, esta retiene el 100% del virus, esta mascarilla quirúrgica anda del 95% y por lo tanto es bastante buena, pero esta de acá yo diría que es menos del 10%, 5% de protección comparado con una N95. Por lo tanto, esta de acá en realidad es absolutamente inútil. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. La prueba se hizo viral y es posible replicarla en casa, así se puede comprobar el grado de protección de cada mascarilla. El aerosol simula el estornudo o la tos y la mascarilla, una vez que está bien correctamente puesta, simularía cuánto de ese estornudo es capaz de retener. Y podemos ver el N95, si yo expulso, ustedes ven que no pasa absolutamente nada a través de la mascarilla. Y voy a utilizar esta mascarilla de plástico como ejemplo para que ustedes vean, si uno se la pusiera y pusiera el estornudo, ustedes ven que pasa completamente la mascarilla, indicando que esta mascarilla no ofrece ningún tipo de protección. Industrial o artesanal, la mascarilla gana terreno como medida de protección. Algunos países ya están multando a quienes no la aporten, una medida que en Chile se ve aún lejana, aunque el número de personas cubiertas crece cada día y los materiales para confeccionarla están en casa.